Tenemos aproximadamente 150 titulares de AVOH que no han retirado la tarjeta, con lo cual esto nos motiva a hacer un llamado nuevamente a todos los titulares de tarjetas de AVOH para que lo vengan a retirar en esta semana, desde las 7 y media, 8 hasta las 12, en acción social o que se comuniquen telefónicamente para acordar un horario si no es posible que lo hagan en ese tiempo, dado que si no, en el mes de agosto se van a encontrar sin el beneficio. Supongo que el teléfono que han dado ya no existe, no les ha llegado la información, estamos tratando de comunicarles con los teléfonos que disponemos nosotros o por Facebook, mandando mensajes, pero 150 aún no han venido y es mucha cantidad para la delvil y para los beneficiarios de AVOH y la dificultad con la que se van a encontrar en agosto sin el plástico que luego van a tener que ir a retirarlo a Córdoba o a otro lugar más lejano. Los tenemos que devolver porque tenemos que rendirlos, somos responsables de eso y hay que devolverlos a Córdoba, ¿sí? El día viernes había 576 citados, se entregaron aproximadamente el 50% de las tarjetas, en estos días hemos reentregado otras 60, pero quedan una cantidad importante sin retirarlo. Y bueno, esto me parece que se tienen que averiguar, estamos con los teléfonos, hemos estado conectados todo el fin de semana respondiendo y mirando el padrón, consultando el padrón si tienen el beneficio o no. Y estamos también disponibles desde las 7 de la mañana si tienen que ir a trabajar para retirar el plástico en el área de Acción Social Ecuador 38. Muchas gracias. Y ya está.